¿Qué es la voz a Noa? ¿Qué es la voz a Noa? La voz a Garota y Panema, por ejemplo, yo la encuentro enseguida cuando escucho algo de jazz y escucho algunas canciones de la voz a Brasilera, me pone en una comparación. Bueno, son parte del repertorio de estándar del jazz, que le llamamos nosotros, ¿no es cierto? Muchas de las bossa novas de Jovín y de otros compositores también brasileros, digamos. Por eso, es como un samba lento, más urbano, más sofisticado, digamos, por las letras, por la melodía y la armonía. Y ahí viene mucho del jazz, ¿no? De hecho, Jovín estuvo mucho tiempo también en Estados Unidos, en Los Ángeles, en Nueva York. Músicos como el saxofonista Stan Goetz, que era de la época ya de Charlie Parker, o post Charlie Parker, digamos. De los 40, 50, él es como que la introdujo también de una manera, en la parte instrumental a Estados Unidos, y se hizo muy popular en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Ahí estamos escuchando algo, por ejemplo, ¿eh? A ver, ¿por dónde tengo que arrancar? En la cuestión de la línea histórica, por ejemplo, del jazz. ¿Qué me recomendás? Es muy extenso. A tu gusto, ¿eh? A tu gusto. ¿Por dónde arrancaría yo desde mi ignorancia absoluta, no? Mirá, yo te digo lo que a mi viejo le gustaba el jazz, y lo primero que escuché fue Louis Armstrong, el trompetista. Louis Armstrong, a mi viejo también le gusta y tampoco tiene demasiado jazz, ¿viste? Le gustaba, ¿eh? Es muy accesible. Y después escuchaba mucho las Big Bands, por ejemplo, Count Basie, Duke Ellington. Particularmente a mí mucho me gustaba Count Basie porque es más blusera, es como más accesible la música, más escuchable. Pensá que eso en los 30, en los 40, eso se bailaba también, era música bailable, digamos. Era la música de moda de esa época, ¿no? ¿Es una música del sur de Estados Unidos? O sea, que arranca, digamos, dentro del sur, o más de... Bueno, Louis Armstrong es de Nueva Orleans, después se traslada a Chicago, y de Chicago se hace como una cuestión media paralela con Nueva York, que empiezan a competir y finalmente la capital hoy del mundo del jazz, digamos, es Nueva York, ¿no? Nueva York. Sí, todos se van ahí, digamos, y es que la mezcla del jazz. Es real esto que te lo podés, no sé si te han contado, has tenido la experiencia, que lo podés llegar a encontrar en algún bar a Woody Allen, por ejemplo, tocando jazz. Sí, de hecho, sí, tocan en un, ponele, qué sé yo, los lunes, en un bar de Manhattan, ¿sí? Podés ir a comer algo y no sé si es caro o no, nunca fui, pero sí. Bueno, él es muy fanático de la música del jazz, sobre todo el jazz más tradicional de aquella época, 20, 30. Y, bueno, él toca clarinete y tiene su banda ahí, toca hace 40 años en el mismo lugar, una cosa así. Qué groso. O sea, ahí te das cuenta de cómo se empieza a expandir en toda la cultura de la sociedad estadounidense, ¿no? No solamente la influencia en el resto del mundo, sino que artistas, digamos, que tienen que ver más con el ámbito de Hollywood o de las películas. Y que en algún momento se hace mucho más terrenal. Claro, claro, claro. Aparte de eso, es una música universal, como te decía, justo que ahora viene Paquito, que es cubano, digamos, entonces hubo mucha influencia también de la música cubana en el jazz, bueno, de la música brasilera, se sortió la bossa nova, se retroalimentó, digamos, tomó del jazz, pero después volvió a influir al jazz norteamericano, digamos, hubo un, como que se prestaron un poco a esas influencias. Claro, entonces ahí, de todo un poco, hoy en día, por suerte, es una música que la podés tocar en cualquier lugar, digamos, y a la gente le va a gustar, ¿no? Qué lindo. Digo, hay clínicas de improvisación, decías, ¿no? La clínica de batería, yo no sé si está confirmada, no, no puedo ser que no estoy seguro. Improvisación, digo. Ah, de improvisación. Improvisación. Exactamente, tiene mucho que ver el jazz, el tema de improvisación. Digo, pero ¿cuáles son los parámetros de la improvisación? Digo, de un estilo que no es tan popular, que vos decías, porque por ahí, el folclore, la cumbia, uno ya, por ahí lo va escuchando en distinto lugar que no sea la casa. A lo mejor el jazz vos lo podés escuchar en tu casa si tu papá es fanático y empezás a escuchar algunos discos, pero no es que van todas las casas a escuchar algo de jazz. Digo, ¿de dónde sale, digo, cómo transmitir esos parámetros de improvisación a aquel que arranca, por ejemplo? Digo, yo lo descubrí a través, bueno, a mi viejo le gustaba, como le gustaba el tango, también le gustaba la música clásica y otra de las cosas que me llamaba la atención era el jazz. Yo empecé tocando rock, ¿no? Estuve en varias bandas de rock acá en Santa Fe varios años y después me empecé a interesar, digamos, a hacer preguntas y bueno, acá el ensamble tiene, no quiero decir cuántos años porque no me acuerdo exacta la fecha, pero como 25 años o más, así que los chicos ya estaban tocando, gente como Rubén Caruy, Pedro Cacique, Cacho Cusen, yo aprendí muchísimo de ellos también, digamos. Y bueno, nos juntábamos a escuchar en esa época cassettes o discos, me grababan cosas y bueno, es una cuestión de investigar hoy en día. Curiosidad, digamos. Tenés el internet y hay un millón de videoclips y conciertos, hasta los libros, hasta métodos, hay universidades y escuelas por todo el mundo, digamos, ha hecho una cosa universal, está accesible para todos, ¿no? Gracias, Pablo, por estar con nosotros y darnos un panorama, empaparnos un poco de esta linda, de este género musical. Gracias, ¿eh? Nada, muchas gracias. El próximo miércoles 15 de marzo arranca el XXX Festival de Jazz. Ahí está la invitación para ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.